Queridísima Presidenta, es un honor para mí entregarte este bastón de las mujeres, como lo hemos nombrado, en representación de millones de mujeres que se sumaron con entusiasmo durante todos estos meses a nuestra causa colectiva, que lucharon para tener a la primera Presidenta Mujer de este país. Te hago entrega de este maravilloso bastón realizado por manos de artesanas oaxaqueñas que recorrió todo el país de mano en mano, entre mujeres, entre jóvenes, entre niñas, que te envían los más conmovedores y entusiastas mensajes sororos. Este bastón es signo inequívoco de la confianza que las mujeres mexicanas depositamos en ti, en la mujer, en la mujer política, en la madre, la abuela que eres, en tu biografía personal, en tu experiencia y también en tu visión y compromiso con el pueblo de México. Y en especial con las mujeres, con las mujeres indígenas, con las mujeres abroamericanas, con las jóvenes, con las niñas, con las adolescentes de México. Significa la entrega de esta feta a Claudia Sheinbaum, de parte de nuestras ancestras, de nuestras ancestras y de todas las mujeres feministas y activistas que hemos luchado por décadas y las que siguen luchando hoy en día y seguirán luchando para lograr el pleno reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos. También, Claudia, es una petición para que seas nuestra voz y ejerzas ese liderazgo que te caracteriza en forma incondicional a favor de las mexicanas, para cristalizar nuestros sueños, nuestros anhelos históricos y poder concretar la agenda feminista pendiente. ¿Cómo garantizar una vida libre de violencia para todas las niñas y mujeres? La educación gratuita para todas nuestras niñas y adolescentes. Un sistema nacional de cuidados, derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Igualdad salarial, igualdad de oportunidades económicas, los derechos agrarios, la participación política igualitaria y, en general, garantizar el pleno ejercicio de todos nuestros derechos sin cortapisas, sin limitaciones. Es una señal, presidente, de sororidad, de sororidad contigo. Te queremos decir que no estás sola, que cuentas con cada una de nosotras. No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola.